Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Es básicamente para hacer referencia a un punto de acuerdo que suscribí el pasado 17 de mayo en relación a pozos de agua que tiene el gobernador del estado de Querétaro en su rancho Cruz de Mayo y quiero presentar algunos antecedentes que tienen que ver con este tema. Es un caso que debe estar ya turnado a las comisiones, esperemos que se instalen para que se pueda dictaminar y ser aprobado en el Pleno de la Permanente en su momento. En octubre del 2019, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, Carlos Gaines Dobler, declaró que Querétaro vivía la sequía más complicada de los últimos ocho años. Hoy el saldo es ya de 18 mil hectáreas declaradas con daño catastrófico y se reportan 100 cabezas de ganado muertas. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, el mes de marzo del 2021, que realiza la Comisión Nacional de Aguas con Agua, al menos 90% del territorio queretano enfrenta una sequía severa. En contraste, existe un político y funcionario que, a pesar de las inclemencias climatológicas, es un próspero ganadero. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. La historia del Rancho Cruz de Mayo, propiedad del actual gobernador de Querétaro, se remonta al año de 1978, tiempo en el que su padre adquirió las primeras 10 hectáreas. La crisis de 1995 dejó endeudado al negocio. Vi a mis papás deshaciéndose de algunas cosas para poder pagar al banco y no perderlo todo. Así lo declaró el propio gobernador. Pese a la mala racha, a raíz de su ingreso a la política, llegaron los tiempos de bonanza, cochinos gordos y de alta genética. En la época en que su secretario particular recibía maletas de billetes, seguramente en este propio edificio del Senado de la República, el gobernador liquidó el pago de los terrenos que le permitieron aumentar la superficie de su rancho Cruz de Mayo de 10 a 80 hectáreas. Asimismo, a través del portal de gobierno de Querétaro, se informó que la ampliación de la carretera estatal 411, que fue de dos a cuatro carriles con posibilidad de que fuera seis, la construcción de puentes y hasta una ciclovía acompañan la macro obra. Todo ello para el supuesto beneficio de los habitantes de los municipios de Corregidora y Huimilpan, en donde se ubica el rancho del gobernador, puesto que el trazo original tuvo una pequeña desviación para conectar a este importante centro de producción porcina. En su declaración 3 de 3, el gobernador del estado de Querétaro olvidó incluir la propiedad de su rancho. Esta omisión la argumentó señalando que la Cruz de Mayo pertenece a una empresa moral, una sociedad de la cual el gobernante posee 96% de las acciones y el resto las comparte en partes iguales con su hermano y su madre. Finalmente, el panista se vio obligado a incluirlo en su declaración. Sin embargo, aún es mucho lo que tiene por aclarar. Por todo esto, hemos pedido a la Comisión Permanente que se exhorte al gobernador de Querétaro para que informe a esta soberanía y a la sociedad cuántos pozos de extracción de agua tiene en su rancho, en qué fecha se realizó y le fueron aprobadas las solicitudes para extraer agua y cuánto pagó por los derechos correspondientes. Y también se le solicita en este punto de acuerdo que exhortar a la Comisión Estatal de Aguas para que informe a esta soberanía también y a la sociedad cuántas familias en los distintos municipios del estado de Querétaro han sido beneficiadas con el suministro de agua potable durante el último año. Es básicamente lo que quería presentar con ustedes, con los medios de comunicación, con la sociedad, con el canal del Congreso, de lo que estamos solicitando al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y a la Comisión Estatal de Aguas, porque a todas luces nos parece que es un abuso de poder el que ha hecho, primero para la obtención de las concesiones de agua, luego también para explicar cómo es que pasa de 10 a 80 hectáreas su rancho, justamente en los momentos cuando a su secretario privado se le entregaban maletas de dinero a cambio, supuestamente, de aprobar la reforma energética en el sexenio anterior. Sería cuanto. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Muchísimas gracias, señor diputado. Muy buenas tardes.